El joven youtuber miguelo77 hizo una exploración urbana a la llamada casa de las gemelas donde se aparece el fantasma de dos niñas que son simplemente aterradoras y fueron captadas por los chicos de Pun Rock TV. Ahora este joven youtuber va a pasar la noche en un sitio donde vive situaciones verdaderamente escalofriantes. La exploración completa te la dejamos en el link de su canal en la descripción. Vamos a verlo. Buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran hoy? La verdad vengo un poco nervioso, vengo un poco asustado. Me decidí hacer un reto, un reto bastante loco, bastante extremo. Voy a acampar en unas casas abandonadas, se conoce como las casas gemelas. El video más fregón de estas casas es el canal de Pun Rock TV y en este lugar se le aparecieron unas niñas. La neta vengo a comprobar, a ver si es cierto que en este lugar asustan. Pues sin más amigos, vengo nada más acompañado de una casa de acampar, por si hace mucho frío. Mochila, chamarra, sudadera, la poderosa gorra, mi cámara y una lámpara. Traigo varias baterías. Aquí, como pueden ver, traigo las poderosas lámparas y una lámpara de repuesto para aguantar toda la noche. Traigo además unos chocolates y cigarros. No los puedo enseñar, ya saben, las políticas de YouTube. Pero bueno, este es el video de las casas gemelas. Allá dentro de las casas les voy a contar un poco más de la historia de este lugar, así que acompáñenme, desénme suerte. Nos estamos leyendo en los comentarios. Mi nombre es Miguelo, mi canal Miguelo77. Allá andamos amigos. Desénme suerte. No manches. Vean este graffiti. ¿Qué dice? Muerte, sangre en el infierno. Y aquí tenemos el pentagrama. De hecho se ve como muy reciente y no sé si sea sangre. No traigo una lámpara de esas de luz ultravioleta para saber. Pero bueno, parece que la casa está vacía. Yo creo que va a ser en este cuarto donde vamos a acampar. Déjame pongo la cámara aquí. Amigos, pues ahí está el lugar donde voy a pasar la noche. Puse la casa de acampar un poquito más adelante donde está el símbolo para respetar esto. Respeto todas las creencias, ya saben. Y pues vamos a ver si pasa algo extraño. Yo creo que la voy a pegar un poquito a la pared para que no me pegue tanto el frío en la noche. Ahí está amigos. Justo aquí es donde voy a pasar la noche. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si es cierto que en esta casa asustan. No mames. No mames. No mames, aguantan. ¿Me escucharon a mí? Aguanta, aguanta, aguanta. No mames, no puedo abrir este pedo. Verda. No mames, escuché algo. Me dolió una panza, amigos. Del susto. Creo que me sugestioné. Ahí en la grabación debe de estar. No mames, ya me quiero volver a meter. Ya no quiero recorrer la casa ahorita. Me dio miedo. Creo que fue un aullido de perro. Verga, se escuchó muy cabrón. A la verga. Me dolió la cabeza. Mamá, me me asusté, cabrón. Creo que es el perro que está ladrano. Chale. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a venir a estos lugares? Verga. Me asusté muy cabrón. Tengo un chico de miedo, amigos. No manches. No he podido dormir. La verga. Lo dejo de escuchar ruidos. No te vieron asustar. No sé si te estoy escuchando. Como rasgó la... Cabrón. Se escuchan bien cabrón los pasos. Verga, verga, verga. Me asusté bien cabrón. Verga, verga. Cálmate, cálmate. No te sugestiones. Cálmate, cálmate. Es el viento. Es el viento. A huevo que es el viento. Pero, amigos, me asusté, cabrón. Se están escuchando bien cabrón acá arriba desde hace rato. No he podido dormir. Se escuchan a... ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Qué achicada. Qué achicada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la verga! 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 ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! la casa como que llevo la casa verga, verga tu crees vamonos a la chingada vamonos a la chingada verga, nada puedo esa verga vamonos a la chingada que puchilla verga ya relájate ya se fue ya relájate oh toma vamos a ver vamos 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 a la chingada ah 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 gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguerra hasta la próxima vamos a ver vamos a ver